hola buenas a todos soy Gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile legends en esta ocasión y como lo has visto en el título y miniatura de este vídeo hoy les traigo 10 héroes que deberías comprar en este mes de marzo sí o sí si es que nos basamos en las estadísticas oficiales de mobile legends en cuanto a los mejores win rate en los rangos de gloria mítica en adelante o sea no lo digo yo los dicen las estadísticas oficiales pero antes de empezar quiero recomendarles algo que sé que la mayoría les puede ayudar muchísimo muchos tenemos el problema de que al jugar mobile legends el pin se nos vuelve muy inestable esto es un problema que me pasaba muy a menudo y me terminaba perjudicando muchas de las partidas pero descubrí la manera de solucionarlo para siempre y ahora mismo ya no tengo ese problema mi solución fue un guiar buster una app disponible tanto en la play store como en la app store como funciona muy fácil una vez dentro de la aplicación encontrarás los juegos que tengas instalados con sólo seleccionar en este caso mobile legends le damos a acelerar y la app empezará a optimizar el juego para jugar con un pin súper estable no me crees te dejo una pequeña demostración mira en esta partida yo estoy sin la aplicación activada y vean mi pin mi pin es no es muy alto es normal pero el problema que yo tenía es que a pesar de tener un buen internet el pin se me saltaba de 40 a más de 100 a 120 y esto me generaba lag y muchas veces me mataban y a veces el momento súper importante y terminaba perdiendo las partidas ahora vean la diferencia con la aplicación con un guiar buster activado vean que el pin además me bajó de lo que suelo tener sin activado sea de 30 de 40 35 a 45 me bajó a 35 inclusive a 30 pero eso no es lo mejor lo mejor es que el pin ya no me salta ya no me salta de 40 a 120 ahora es súper estable así que voy a estar regalando tres códigos b para que lo usen con todos los beneficios premium aquellos que descarguen con mi link que dejaré en comentario fijado y no olvides comentar para así elegir al ganador y bueno gente vamos a arrancar entonces con el puesto número 10 y tenemos a una asesina con un win rate del 54,23% tenemos a la señorita joy la verdad que no pensé que joy se encontraba todavía en los entre los héroes con mejor win rate pero se ve que sigue destacando sobre todo en el alto elo te recomiendo que la compres pero creo que no es para principiantes tiene su nivel de complejidad pero si ya tenés algo de experiencia y te gustan los asesinos creo que es una excelente opción y lo está demostrando en los celos más altos vamos ahora con el puesto número 9 y tenemos a una maga más precisamente a vexana con un win rate actual del 54,79% tampoco me esperaba a vexana considero que es una buena maga después del bus que le habían dado al Lord quedó bastante bien tiene buen daño pero para mí el problema que puede ser que tenga es su falta de movilidad si no te sabes posicionar muy bien con ella y tirar en los momentos adecuados sus habilidades hacer el combo ahí con el Lord creo que la puedes pasar bastante mal sobre todo si tenés un asesino que te hace mucho focus pero si te gustan los magos y sabes posicionarte si vexana actualmente está reventando ahora seguimos con el puesto número 8 y tenemos a otra maga más en este caso a Alice que si algunos quizás pensaban que Alice ya no estaba reventando y si continúa estando muy fuerte en el alto elo con un win rate actual del 54,86% lo bueno es que ya no se la banea y como pueden ver continúa demostrando que en la mayoría de las partidas es muy efectiva ya saben que Alice es una maga que tanquea es una maga tanque tanquea una barbaridad y también puede llegar a meter mucho daño una buena lisa en contra te puede complicar cualquier partida así que totalmente recomendada ahora seguimos con el puesto número 7 y tenemos a una combatiente a la señorita freya con un win rate del 55 0,03% realmente no me esperaba a freya en este top ni siquiera que esté entre los combatientes los héroes con mejor win rate yo antes era main freya la usaba muchísimo la dejé de usar porque me pareció que ya no estaba en el meta así que ahora no la estaba usando así que toca sacarla del del ropero toca desempolvar la así que la voy a estar probando para ver si es verdad que está reventando como muestran las estadísticas continuamos con el puesto número 6 y tenemos a otra combatiente más en este caso con un 55,09% la tenemos a ruby al parecer ruby subió muchísimo este último mes bueno desde el mes pasado está reventando sobre todo en alto elo gracias a el cc que tiene también al robo de vida creo que volvió o está muy cerca de ser lo que alguna vez fue ruby porque en algún momento ruby estuvo muy fuerte así que según estas estadísticas ruby está entre los héroes con mejor win rate y me imagino que lo está demostrando en los celos de gloria mítica en adelante así que yo diría que es una buena compra porque ruby dentro de todo es una combatiente bastante fácil de manejarla es no lleva mucho tiempo aprender a tirar los combos bien quizás la ulti es un poquito complicada invocar una buena ulti pero considero que es una muy buena combatiente la línea de la experiencia aporta mucho y como les dije no es difícil de manejar ahora vamos con el puesto número 5 y tenemos a un apoyo a el pollo así es a digi con un win rate del 55,67 por ciento pero a digi en ciertos servidores se lo banea muchísimo así que si vos estás en algún servidor donde lo están variando bueno no te lo voy a recomendar que te lo compres porque si no lo vas a poder sacar o te va a ser muy difícil es una compra totalmente en vano pero si estás en algún servidor donde no lo estén variando mucho si te lo recomiendo porque digi actualmente es uno de los mejores héroes para ir recorrer es muy molesto y ayuda un montón a tu equipo haciéndole counter a muchísimos héroes sobre todo a los que tienen cc como por ejemplo tira en el puesto número 4 tenemos a otro apoyo pero en este caso una apoyo porque si es señorita tenemos a matilda con un 55,91 por ciento de win rate la verdad que muchísimo pero al igual que digi va a depender de en qué servidor estés porque en algunos se la está baneando muchísimo pero en otros no se la está baneando por ejemplo mi servidor que estoy en el argentino se la banea muy poco así que es bastante fácil de sacarla así que te la recomiendo un montón pero al igual que digi dependiendo de tu servidor vamos ahora con el puesto número 3 y tenemos a un tirador con un win rate del 56,3 por ciento tenemos a popol y cupa y creo que este puesto puede sorprender a más de uno porque no sé yo por ejemplo me esperaba quizás a otro tirador a brody o bruno o one one pero no tenemos a popol y cupa que es el tirador como pueden ver con mejor win rate actualmente y creo que si está muy fuerte es un tirador que que puede dar visión al equipo también es tiene mucho daño actualmente y también tiene bastante aguante cuando está con la última y con con cupa así que popol y cupa totalmente recomendados llegamos ahora al puesto número 2 y tenemos a otro apoyo aunque en este caso más que apoyo es un tanque lo tenemos a minotauro un viejo conocido ya desde el mes anterior está minotauro entre los héroes con mejor win rate la verdad que para mí minotauro junto con tigreal son los mejores tanques tienen demasiado cc inclusive yo diría que minotauro es un poco mejor que tigreal porque es mucho más fácil de manejar y de de meter el combo así que totalmente recomendado el torito y finalmente en el puesto número 1 tenemos a una combatiente con un win rate del 58,46 por ciento la verdad que una locura según win rate tenemos a la señorita más ya la verdad me sorprende muchísimo pero a la vez más ya no es la que la heroína más picada así que tengan eso en cuenta pero igualmente es una locura el win rate que tiene tiene un porcentaje de pique o más o menos a la mitad de tabla no es la más popular pero vuelvo a repetir el win rate es demasiado y me sorprende porque más ya si bien tiene mucho daño si bien tiene mucho aguante el punto débil es que quizás la puedes frenar con cc pero al parecer ni siquiera con eso la están pudiendo frenar así que vamos a ver cómo continúa más ya yo no pensé realmente que esté en el puesto número 1 que tenga tanto win rate así que voy a probarla nuevamente porque yo la usaba más o menos así que vamos a probar a ver qué tal está pero ya ven en las estadísticas está en el puesto número 1 y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este top 10 héroes que deberías comprar en este mes de marzo déjame en los comentarios cuál de estos héroes estás usando en esta temporada o en este mes cuál empezaste a usar los estoy leyendo así que ya sabes si te gustó darle like y suscribirte si todavía no estás suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chau chau